Muy bien, en pantalla el potecito, toda la gente está preguntando, es un potecito de helado, ahora le vamos a dar todos los detalles, bueno realmente se lo vamos a dar por teléfono visitando el Facebook los detalles del curso para que sea con más calma y tranquilidad porque el tiempo de la televisión es cortico, les cuento que este próximo viernes 16 estoy en decoarte con el curso de drapeado, ayer fui a comprar todas las telas, ya tengo absolutamente todas las telas y todas las indicaciones, vamos a estar haciendo los cuatro modelos que están aquí en la tapa de nuestro manual y los siguientes que están acá, cómo se instalan y cómo se preparan, por supuesto con todos los patrones a tamaño real, el día viernes en la ciudad de Caracas donde solamente quedan según Beatriz dos cupos y el día sábado en la ciudad de Valencia donde si hay más espacio, así que se pueden comunicar con Beatriz que con mucho gusto le da todos los detalles de los dos seminarios de drapeado en la ciudad de Caracas y en la ciudad de Valencia, muy bien, Mimi que querías contarnos del potecito Ok, que estaba leyendo un mensajito de texto Sonia y las personas me preguntaban que que era este tipo de envase esto es un envase plástico donde vienen los helados y ese es el envase que ustedes van a decorar ustedes pueden ver... ¿Lo tienen que llevar o se lo van a dar en el curso? No, bueno, si me avisan con tiempo yo lo traigo para que las personas lo adquieran directamente en el curso las personas simplemente ahora me mandan un mensaje, yo les mando el número de cuenta hacen su transferencia o depósito, de esa manera reservan su cupo en mi Facebook de Mimi Luna o Detalles Mágicos o Tremenda Luna, tengo tres Facebook hay un video de un curso que edité con los frascos de mayonesa grandísimos y los envases de helado que es una belleza, busquen en la parte de fotos y hay en la parte de video y ahí lo van a ver es un... bueno, de verdad que todos los proyectos que hacen las alumnas vale la pena y también me están preguntando a través de la mensajería de texto dónde consigo el pectel, que sí, dónde voy a editar curso Maracay, amigas En la Mega Expo Manual Arte Maracay, San Jacinto, frente a la Feria de San Jacinto Son tres días Tres días, ajá ¿Cómo llego? Muy fácil Si vengo con mi carro, voy por la autopista regional del centro me bajo hacia la redoma del obelisco, ok cuando llegan ahí van a ver un tigre gigante, naranja doblan a la derecha, la feria y enfrente queda el parque de todas maneras el plano se va a publicar la próxima semana porque ahora estamos con otras labores de organización No, ya está publicado en la página web Ah, ¿en cuál? En la de expomanualarte.com Ah, me lo voy a agarrar para poner a la mía Sí, www.expomanualarte.com Ahí está un plano perfecto Cómo llegar desde Caracas Cómo llegar desde Valencia Cómo llegar desde cualquier punto de Venezuela Ahí ya está Ah, bueno, bueno, perfecto Y no hay pérdida de ninguna manera Un saludo a una amiga Ella me dice que yo le digo Drupi Bueno, mi querida Drupi Yo sé que también vas a estar Dios mediante a final del mes de mayo aquí en Maracay porque a ella le fascinan las manualidades y nos escribe Geyaritagua igualito No, pero yo le voy a poner María del Carmen de Yaracuy Bueno, María del Carmen Bueno, de verdad que tenemos muchos seguidores yo le doy gracias a Dios porque todas esas personas son las que nos han ayudado día a día a salir adelante y nosotros a través de la manualidad vamos enseñándole y la idea es que ustedes aprovechen a ver cuál cámara es aquí que ustedes aprovechen todo todo tenemos y ahorita me decía una señora de Maracaibo Mimí, quiero aprender Bueno, Dios mediante a final del mes de junio estaremos en el Palacio de los Eventos en Maracaibo más de 100 expositoras así que aprovechar Sonia Te queda un dos minutos para terminar el detallito Ok, eso es súper fácil fíjense yo aquí hice la florecita entonces ahora le estoy colocando sombrita un poquito de color salmón en la parte de los cachetes y fíjense lo siguiente en el contorno de cada pétalo yo lo voy a ir sellando ¿Cómo lo sello? Yo agarré pintura negra normal un pincel liner recuerden que cuando vayan a hacer los cursos importantísimo llévense sus pinceles y fíjense yo voy haciendo aquí como si estuviera cosiendo por eso es que esta técnica se llama falso patchwork ¿Cómo se llama esta puntada? Sonia ¿Puntada ojalá? Festón Ok, bueno yo de costura como siempre le digo a mis amigas la que sabe coser aquí es Sonia conmigo aprenden técnicas de pintura técnicas de arte francés técnicas de coupage todo eso Ok, Sonia entonces le hice los ojitos y así voy a ir decorando cada pétalo en mi Facebook les prometo que les voy a subir este proyecto y en la página web tremendaluna.com también va a estar aquí está fíjense como voy trabajando por todo el contorno la puntada festón ay mimi yo no sé pintar yo lo que quiero es coser bueno con la mano van haciendo esa puntadita y les queda precioso otro detalle Sonia me preguntaban si voy a tener la máquina de scrapbook en el evento sí señores esa máquina viene en tres pero la voy a tener allí para que las personas la adquieran ok aquí está fíjense que es sencillo bueno por lo menos los coquitos que tú que tú trabajas que sé que muchas chicas tienen ese diseño lo pueden trabajar así con Pectel ¿verdad? con Pectel claro 0414 245 599 es el teléfono donde la profesora en este momento no se da ni idea cuántos mensajes está recibiendo gracias de verdad por seguirnos por acompañarnos la profesora me contaba su regreso de la exposición de Bogotá donde estuvo en la convención internacional de pintura decorativa en Bogotá me dijo Sonia estoy muy feliz y el señor Rafael también nos dijo lo mismo porque estamos al total nivel de cualquier feria internacional profesora mimi ¿verdad? que satisfacción tan grande ¿verdad? la alegría y el apoyo de toda esa gente hizo que la feria sea tan grande que sonaran otros países yo digo una cosa cuando nosotros salimos cuando nosotros buscamos otras exposiciones cuando vamos a prepararnos afuera para traerle producto nuevo al público de aquí de nuestro país nos fortalecemos porque yo digo una cosa de repente hay personas que nos ven a nosotros y dicen pero yo sé hacer eso sí amiga tú lo sabes hacer o amigo pero hay que crecer no podemos y hay otra cosa muy importante Sonia el público venezolano es demasiado exigente y siempre está buscando innovación entonces por eso es que ¿qué tienes de nuevo profe? ¿qué tienes de nuevo? termina diciembre y en enero ya te están preguntando ¿qué tienes de nuevo? entonces por eso es que nosotros tenemos que crecer crecer cada día más para llevarles a nuestros alumnos lo mejor que hay del mundo de las manualidades muy bien yo voy a leer una carta que nos llegó aquí de la alcaldía de Nahuanagua quiero mandarle un beso grande a todas las amigas de la casa de la alegría la democracia a las personas de la sidra de Santa Eduvige de Residencia del Dorado Residencia El Mirador Nahuanagua de Las Quintas bueno todos esos lugares que estamos visitando las quiero mucho les mando un beso grande y día a día de manera sorpresiva voy a llegar a todas las casas de la alegría para ver cuáles son los emprendimientos que están haciendo el día de hoy recibimos una carta recibo un cordial saludo me complace en informarle que dentro del marco de la conmemoración del docentésimo trigésimo segundo aniversario de la alivación de Nahuanagua a parroquia eclesiática y vigésimo aniversario de Nahuanagua como municipio autónomo he decidido otorgarle por sus destacados méritos ciudadano a la ciudadana la botón de honor Saman de Nahuanagua a mi wow felicitaciones a mi ay gracias bueno Sonia que bueno cuando la gente la alcaldía la ciudad reconoce el trabajo de una persona y de verdad que yo me siento muy contenta primero que todo que sé la calidad humana de la profesora Sonia Franco que es una persona que trabaja ama las manualidades como ustedes yo sé que ella ama las manualidades increíblemente ella no descansa busca la manera de enseñar y de verdad que me contenta muchísimo ese reconocimiento porque te lo mereces exactamente un besito ay gracias en nombre de todas las que nos están viendo la misma se impondrá en la sesión solemne que se llevará a cabo el día miércoles 14 de mayo mañana de 2014 a las 10.30 en la iglesia Nuestra Señora de la Begoña ubicada en la Plaza Bolívar del municipio de Nahuanagua sin otro particular hacer referencia esperando contar con su valencia presencia suscribe atentamente nuestro alcalde Alejandro Feola Cruz alcalde del municipio de Nahuanagua muchísimas gracias felicitaciones gracias bueno muy bien aquí les quería contar esto porque fue maravilloso para mí y cerrar el programa diciéndole que la megas con manual arte espera por usted no deje que se lo cuente prohibido dejar que se lo cuente sea usted misma quien viva la emoción del evento más grande de Venezuela el 30 de mayo el 31 y el 1 de junio en San Jacinto el Maracay el corazón de Venezuela Mimi para despedirte de tu gente bueno quiero enviar un abrazo también muy muy grande a toda Venezuela los esperamos este evento se hace para todos ustedes todos los profesores se están preparando es un evento gigante gigante como debe ser brindándoles a ustedes lo mejor la única oportunidad bueno las personas de aquí de la zona para poderse aprovechar para poder perdón aprovechar prepararse crecer y en momentos de que nos toca que echarle más que antes bueno mis amigos ya saben a final del mes de mayo los esperamos síganos en el facebook y además les agradecemos cuando ustedes le dan click a compartir al facebook de la expo manual arte porque de esa manera no solamente te enteras tú se enteran muchísimas personas así que contamos muy bien me queda un minuto y la tarea es que cada uno de los expositores que acabamos de nombrar fabrique su cartel y me lo mande el día de hoy a el taller de sonia esto fue nuestra casa las queremos mucho y fue un honor poder compartir con todas ustedes hasta mañana con un próximo chao gracias chao